La mañana de este viernes, la comunidad escolar de la primaria Niños Héroes rindió un homenaje a Irene Victoria, la pequeña que el miércoles perdió la vida en una balacera. Durante el acto, los alumnos del plantel soltaron globos blancos y rosas al cielo, en la espera de que allá sean recibidos por su compañera. El director de la escuela, Andrés Barrera, externó ante los estudiantes su tristeza por la pérdida de Victoria y deseó pronta resignación a su familia. Los alumnos del segundo grado B, en el que estaba inscrita Victoria, fueron llevados por su maestra y madres de familia al domicilio de la niña, donde es velada. Con información e imágenes de Eliana Alvarado, para elimparcial.com, Rubén Cepeda.